Ese fue un proceso súper extraño porque tuvimos muy buena, es de los procesos más exitosos junto con el suyo, quedamos primer lugar sin sufrir, digo hubo las situaciones del Chile 7-0, no digo, no es porque este equipo ha sido la más exitosa. Es que nadie dice, había una pequeña diferencia, yo fui cabeza de serie al Mundial, el number one, acá arriba. Estuvimos a 10 minutos y no hubiera sido por Maxi, pasábamos, fue el gol de Rafa Márquez, luego vino lo de Ricardo. Sí, por eso, fue la vez que estuvimos ahí para... Pero bueno, teniendo en cuenta, Osorio era uno de los técnicos que... Era muy estudioso, muy estudioso. Sí, 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 le ponía muchísimo. A mí lo que me llama la atención de Juan Carlos, que el tema de las rotaciones, y lo saben ustedes dos, tú como técnico, tú como jugador, Jürgen, es que a la selección no se le molestó pese a las rotaciones. ¿Cómo que no se le molestó? Sí. Sí, se le molestó. No, al final, fue al final. No, todo el proceso fue... ¿Todo el proceso? Sí, fue un tema de que nos... era matarnos todos los... todas las... Oye, ¿qué por qué ahora él? ¿Por qué? Gallardo era extremo, ¿sabes quién tiene el mérito de haberlo puesto a lateral? Osorio. Sí, Osorio lo puso a lateral y ahí se quedó, por la altura, la velocidad del juego aéreo, todo. Pero todos los... Tardó mucho ser lateral. ¿Gallardo? Sí. ¿Osorio lo hizo? Sí, 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 sí. Ah, dices... Y así jugaba. Ok, sí, sí, sin tenerlo, pues sí, obviamente los conceptos, el tema... No tenía los conceptos, no sabía cerrar. Sí, 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 100%. Le ganaban siempre en la pelota cruzada. Pero yo pensé que no se quejaban. Ahora aprendió... Bueno, y ahora... Y es nuestro... Y ahora lo ponen de extremo izquierdo, otra vez. Pero yo pensé que no se quejaban, ¿eh? No, sí, sí, sí. Sí, fue un tema muy controversial, el tema de las rotaciones y que por qué jugaba... Bueno, pues Chicharro jugó de extremo izquierdo. Sí, sí, sí. De extremo derecho y hacía sus concentraciones, sus listas luego, basado en qué rival te tocaba. Ah, no, a mí me tocó ir a cubrir, porque yo cubrí a Selección Mexicana en esa época, para Univisión. Fuimos a Trinidad y Tobago. Y la verdad es que para adivinar la alineación de Osorio... Pero no cuentes esa anécdota con el Corona. No, no, no. ¿Te acuerdas? Con Chicharro. Yo veo la alineación... No, se fue otra. Yo veo la alineación... Puso puro gigante. Sí. En Trinidad y Tobago. Y dijo por qué Trinidad y Tobago es jugar al balonazo. Y dijo, a ver, acá nomás me van a ganar con un pelotazo o algo. Yo tengo una y gano. Lo peor que haces es que la ganó con un corner. Creo que Reyes, no sé quién. Nos pasó lo mismo contra Honduras. Por lo general, la genética de los hondureños son grandes, fuertes, van, chocan, todo. Y esa convocatoria la hizo mucho basado en eso. Y la gente luego no se entiende por qué de una convocatoria, pero él tenía todo. Y lo ganamos con una de táctica fija y con un gol de Tecatito, un bolazo. A ella de visita. Ajá, de visita, exacto. Que se rompió la... Ese día a Osorio es la única vez que le reclamó a Juan Carlos. Porque él dijo, voy a venir a atacar y fue a Honduras. Jugaba con Alaniz de Carril Izquierdo. Jugaba con Alaniz de Carril Izquierdo. Alaniz de Carril Izquierdo. Ahí sí tuvo contra Alemania también. Contra Honduras jugó. Sí, pero también contra Alemania. Lo puso creo que Timo Werner se los tuvo. Y Leroy Sané y todo. Y Alaniz no sabía de dónde corren. Ahí eran temas que también uno decía, no, pues ponle a un... Ponle un humo rapidito, mediano, mediano, mejor. Exacto. Pero pues ya eran temas... ¿Tenías jugados a Juan Carlos? No, se lo veía. Pero muy estudioso. Era muy estudioso y se veía. Y muy buen tipo. Y gran tipo. La cantidad de rotaciones jugaba este, jugaba el otro. O en posiciones algunas veces, como vos estabas acostumbrado a verlo acá y ves a alguien... ¿Cómo se siente? Bueno, vos cómo cazas a alguien esa donde está destacando. Claro. Entonces, si él destaca acá, no lo voy a poner después de nueve. Sí lo puedo poner. A ver, porque tenés velocidad y te vamos a tirar pelotazos. Pero no por que es a donde él está brillando, destacando. Por eso me extrañaba. Por eso le pregunté. ¿Y las rotaciones qué? Sí, no, porque todos los partidos... Claro, porque lo que dijo él... Hay un tema que yo no entiendo en Sudamérica. En Sudamérica, no sé, en México, porque no jugamos Copa. Cuando estábamos en la Copa de Libertadores, por ejemplo. Pero vos ves que en Europa juega... Hoy jugó... Como mañana juega el Manchester City, el sábado y el domingo se está jugando un partido. Sí. Y mirás... Y juegas. Sí, es cierto. Ahora, eso no sé si lo utilizó como pretexto. ¿Para las críticas? Sí, porque tienes razón. Porque venía de Atlético Nacional, donde no jugaban cada tres partidos porque era club no selección, y rotaba cada fin de semana al Atlético Nacional. Por eso le quise decir a él... Sí, pero como dices... Que estamos acostumbrados, por lo menos en Sudamérica, yo veo a River. Y capaz que en algún partido te ponen los suplentes porque el miércoles juega... Contra Boca. No, no. Va a Perú... Ah, ok. Un viaje más largo. Bueno, la primera que me dijeron, me inventaron... No, no. ¿Estando allá? Los viajes, me decían. Ah, los viajes. Y claro, cuando dirigí Boca y Vélez. Los viajes. Ah, los viajes. Pues que si un Buenos Aires es Lima, si son sus cinco o seis. Cuatro ahorita. Ah, cuatro. Y van en charters, ¿no? Son cuatro. O sea, tampoco es como una pretexto. Y cinco a Colombia. Sí, este es lo más lejos. Sí. Bueno, está bien, los viajes. ¿Y cuándo se juega en el local? Porque eso sí tengo que viajar el miércoles, te doy toda la razón. Pero ahora juego el sábado y el miércoles estoy jugando en el local. ¿Hay viaje? No. Igual no juegan. ¿Y ahí qué decían? No sé. Nunca supe. Nunca supe. Siempre me... A ver, siempre los equipadores dicen que yo hablo. Digo, ¿en qué hay? ¿En qué es la diferencia? El viaje lo puedo entender. Pero algunas veces juegan de local. Ah, a ver. A ver, yo... A ver, para mí no sé qué diga Jorlin, que es jugador futbolista. No, a mí me tocó jugar Libertadores con Tigres. Pero era diferente. Nosotros fuimos a Porto Alegre. Pero ahí hay viaje. Ahí hay viaje. Aquí en México se juega la liguilla y juegan miércoles, sábado, jueves, domingo. Ah, sí, sí, sí. Y estás viajando. Con los titulares todos. Sí, yo creo que... En México en la liguilla se juega miércoles, sábado, jueves, domingo. Y juegan los titulares todos, claro. En Sudamérica. Mucho se divide en eso. ¿En qué época fue la Copa Libertadores? 2014-2015. Que llegamos a la final contra River. River, nos tocó Emelec en cuartos, semis. Bueno, lo que yo jugué porque yo llegué en ese torneo con Guiñac, con Aquino como refuerzo. Yo no me tocó la fase de grupos. Que de hecho podíamos saber eliminar a River si nos ganaba Juan Aurich. Le ganamos a Juan Aurich y pasó River de panzazo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!